La verdad que son muy buenas, tanto individualmente como colectivamente. Creo que nos estamos preparando muy bien y en los partidos también se refleja un poco el trabajo que estamos haciendo. En los partidos a veces te pueden salir mejor o peor las cosas, pero yo creo que las ganas y la intensidad y el trabajo no puede faltar. Yo siempre me he caracterizado también por intentar dar el máximo, también para ayudar a mis compañeros y lo voy a seguir haciendo. Mis sensaciones pueden ser esas, pero siempre con los pies en el suelo, sabiendo que va a ser muy difícil porque hay tres compañeros en mi posición que son muy buenos. Intentaré aprovechar las oportunidades que me dé el cuerpo técnico y a trabajar para poder tenerlas. ¡Gracias! 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 ¡Bralst formally! ¡Gracias!